547 bienes que van desde casas, propiedades, vehículos y ganado, producto de actividades ilegales, pasaron a ser administrados por el Estado desde enero del 2018 hasta abril del 2019, según el informe que brindó el CONAV. Entre los bienes intervenidos están dos empresas de Miguel Menéndez y seis del expresidente Antonio Saca y su esposa Analigia de Saca. Hemos utilizado los fondos que habían por ahí reservado a efecto de pagar todas las deudas previsionales que tenían las empresas, para que de esta manera ellas puedan ya participar en licitaciones y estar en una situación que les permita competir con las demás empresas. En el informe se destacó que instituciones como la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Armada han recibido vehículos y propiedades por un monto que ronda los 3.5 millones de dólares, algo que según la Corporación Policial ayuda a combatir el crimen. Algunos inmuebles que están siendo utilizados por dependencias policiales y que antes estaban al servicio de la delincuencia, ahora están sirviendo para el combate al mismo crimen organizado. En cuanto a las subastas públicas, el CONAV ha ingresado más de 300 mil dólares. El CONAV anunció que en los próximos días recibirá un donativo de 600 mil dólares que será distribuido entre las instituciones que combaten al crimen organizado. David Cruz, Telenoticia 21.